Madre mía, por mí, sufro tanto dolor, ¿por qué sigues sufriendo cuando ofendo a mi pródigo? Ayúdenme, Madre Santísima, que yo pueda comportar a otros hermanos que sufren con mi sola presencia. Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, no es la razón de resolver nada como lo está en la tierra conmigo en el Cielo. Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre,